Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Linda perfumada y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, prietita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Linda perfumada y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, prietita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Música